Gracias mi amor Buenos días a todos vamos a orar por la palabra del señor amén vamos a orar señor gracias te damos en esta mañana por la vida que tú nos das señor tú nos has ayudado a descansar Señor a reponernos gracias porque nos das fuerza señor sabemos que podemos confiar y descansar en ti señor y saber que tú nos ayudas en cada momento Señor el día de hoy queremos poner en tus manos la predicación señor que que estaremos aprendiendo que estaremos escuchando el día de hoy Y queremos pedirte señor que que esto nos ayude señor a honrarte más a ti señor a reconocerte más como nuestro dios señor reconocemos nuestra necesidad enorme de ti Señor cuánto te necesitamos llénanos de tu espíritu santo háblanos límpianos de toda nuestra maldad Ayúdanos señor estar por la gracia del señor jesucristo ayúdanos estar firmes delante de ti para poder señor escuchar tu palabra y poder señor aprender de ti señor Gracias te damos padre en el nombre precioso de jesús amén amén gloria a dios muy bien Bueno pues continuamos con esta serie que estamos prácticamente en el cuarto en la cuarto mensaje de esta serie Jesús nuestro salvador señor y maestro y el día de hoy vamos a hablar acerca del reino de los cielos Lo que el señor jesucristo parte de lo que el señor jesucristo enseñó sobre el reino de los cielos Porque obviamente es un tema muy extenso verdad es un tema muy muy amplio pero vamos a hablar un poco al respecto de este tema Vamos a recordar que la semana pasada decíamos que el tema central del señor jesucristo lo podemos encontrar de alguna manera en mateo capítulo 4 versículo 17 Donde dice lo siguiente a partir de entonces jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a dios porque el reino del cielo está cerca Y decíamos que el tema central es el arrepentimiento recordamos eso el tema central del señor jesucristo fue el arrepentimiento a partir de predicar el señor jesús sobre el arrepentimiento Es que nosotros podemos al entenderlo con ayuda del espíritu santo podemos entender cualquiera de los otros temas que el señor jesucristo también nos enseñó Y que él quiere que también hagamos parte de nuestra vida como creyentes pero si no entendemos el arrepentimiento difícilmente podremos llevar conforme su voluntad cualquiera de los otros temas Decíamos que no podíamos nosotros hablar cuando el señor habló de la familia del matrimonio realmente no podemos nosotros hacerlo parte de nuestra vida Si no hemos entendido el tema del arrepentimiento recordamos eso por eso es muy importante y veíamos como el arrepentimiento es más profundo de lo que pensamos Veíamos como el arrepentimiento es realmente dar vuelta a tu estilo de vida es decir dejar de dar a la espalda de dios ir hacia él Reconocer tu necesidad de él reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su perdón constantemente No solamente era eso sino incluso también reconocer el daño que hicimos anteriormente para poderlo de alguna manera reparar Recuerdan que hablamos de todo eso entonces el arrepentimiento decíamos que no es simplemente llegar y decir señor jesús me arrepiento de mis pecados Ven a mi corazón es mi señor no sino que va más allá de todo eso verdad va más allá en la práctica Pero dentro del arrepentimiento una vez que nosotros venimos por obra del espíritu santo a reconocer quiénes somos delante de dios Y quién es él y por lo tanto reconocer nuestra necesidad de su perdón al momento de entrar en eso Entramos también a otra parte que el señor predicó mucho y esta parte es el reino de dios o el reino de los cielos O como dice aquí esta versión de la nueva traducción viviente el reino del cielo Veamos con mucho cuidado como el señor dice arrepiéntase de sus pecados como una primer parte Verdad queda esa clara y enseguida dice y vuelvan a dios porque el reino del cielo está cerca Cuando tú te arrepientes vuelves a dios vuelves a dios porque porque vas hacia su reino Vas a lo que él quiere establecer para que tengamos más claro acerca de este tema de lo que se refiere al reino Me gustaría comentarte un poco acerca del mundo y sus gobiernos para que nos quede más claro Sale por ejemplo sabemos que en el mundo hay dictaduras de gobierno militar Una situación que está sucediendo ahorita por ejemplo en Yemen o en Myanmar Donde hay movimientos internos se levanta el ejército derroca al presidente que esté Y ellos declaran algún líder verdad y entonces que hay ahí pues hay una un tipo de orden militar Donde hay este incluso toques de queda etcétera y todo el gobierno lo mantiene Por ahí Memo nos compartía el testimonio de unos misioneros una situación muy triste Que cuando tomaron Myanmar si no me equivoco Este había un misionero joven allá junto con su hermana su hermana pequeña Y él en el momento de la revuelta este la hermana se pierde Entonces él sale a buscar a la hermana y cuando sale a buscarla estaba el ejército Lo acribillaron al joven ya no la pudo encontrar Y esa es la situación en una dictadura militar el gobierno tiene el poder y es un poder No sé si te bien dicha la palabra pero es coercitivo es decir es a la fuerza verdad Este cualquiera que se revele no hay tanto que juicios ni nada sino que es directamente corte marcial verdad Y todo lo que implica esa es una dictadura de gobierno militar Existen también las repúblicas gobernadas por ley las repúblicas dominadas por ley verdad México es una república verdad sabemos que es la república mexicana verdad Si lo aprendimos desde la desde la primaria Y está gobernada por qué por una constitución Si estamos gobernados por una constitución y por leyes estatales leyes municipales etcétera etcétera Que nos van dirigiendo y que se van generando de acuerdo a las necesidades Pero también muy parecido o dentro también de este tipo de gobierno Encontramos los gobiernos que son democracias que son gobernadas por voto mayoritario Es decir cuando todos votamos por la persona o la mayoría vota por la persona que considera más apta para gobernar A muchos de los que estamos aquí ya obviamente está de más que yo lo diga pero ya votamos Tenemos que votar y aquí nosotros elegimos a quien nos va a gobernar eso es una democracia Pero también existe la monarquía constitucional que es un poder pues del rey pero muy limitado Como por ejemplo España por ejemplo Inglaterra que tienen un tienen reyes pero pues son limitados realmente sus poderes Muchos dicen que ya están de adorno verdad o sea y que es un adorno muy caro Dicen verdad porque este mantener este a los reyes y a todos debe de ser bastante carito Pero existen todavía pero existe también otro tipo de gobierno Este gobierno que existe son las monarquías absolutas donde la palabra del monarca es ley En la monarquía absoluta la palabra del monarca es ley Y entonces a partir de esto nosotros debemos de tener muy en claro lo siguiente ¿Están listos? El reino de Dios es una monarquía absoluta ¿Amén? Ahí se escucharon un poquito los aménes Pero porque no está bien igual andamos desvelados Pero eso es el detalle es que al escuchar monarquía Al escuchar absoluta ya desde ahí nuestro interior se revela No sé si le pasó un poquito Pero pasa así como que ah caray a ver no pensé que el pastor fuera a salir ahorita con eso Con el ejemplo de que el rey es el que manda en la monarquía absoluta Y toman la verdad pues los cristianos estamos bajo una monarquía absoluta El señor es ese rey que manda y que tiene la última palabra Y dicta y dice las cosas como deben de ser Entonces esto cambia mucho a veces la dinámica en la que en ocasiones entramos como creyentes Cuando se nos hace pensar en alguna manera Tal vez obviamente equivocada Que nosotros entramos a un mover al momento de repentinos y venir al señor Donde pareciera ser que nosotros somos los que vamos a ordenar a Dios lo que él tiene que hacer Y eso a veces se mueve mucho El pensar ah bueno entonces como Dios entonces tú tienes que Tienes que bendecirme No, espérate Estás entrando a una monarquía donde él va a decidir Pon mucha atención en esto Él va a decidir que es lo que quiere hacer de tu vida ¿Te fijas por qué es tan interesante el pensar de manera profunda en el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento precisamente te dirige hacia someterte A un rey que tiene el control de todas las cosas Lo contrario el arrepentimiento es decir yo sigo mi camino Y no quiero obedecer tus preceptos señor No quiero obedecerte a ti Yo prefiero seguir por donde creo que me conviene Por donde creo que debo de ir No quiero escuchar tu voz Quiero tomar mis decisiones Quiero vivir mi vida Y entonces ese tipo de vida pues es una vida Que tú vives No sé si sea buena la comparación de manera democrática En lo que te conviene más en tus pensamientos Pero cuando estás en Cristo Tú estás bajo el rey de reyes Tú y yo estamos bajo el rey de reyes Y no podemos pensar que llegamos a él Para que él esté a nuestra disposición Nosotros somos los que debemos ir con el pensamiento De que vamos a hacer disposición de él Que él nos va a usar Y eso es muy importante en el reino de Dios Que es una monarquía absoluta Entonces que podemos ver Podemos ver que Dios En este sentido No tiene una constitución externa que lo limite En muchos de los gobiernos que vimos Hay leyes que limitan aún al presidente ¿Verdad que sí? Que dicen ok Esto se tiene que primero llevar a la Cámara de Diputados A la Cámara de Senadores Tiene que verlo el Tribunal También de Justicia si no me equivoco Etcétera, etcétera Y antes de eso Entonces ya se puede tomar alguna ley Pero Dios no tiene una constitución externa Que lo limite Es decir, él dice y es Él abre puertas que nadie puede cerrar Y cierra puertas que nadie puede abrir Él decide eso También nos debe de quedar claro Nosotros hemos visto alguna pieza de barro Que brinque y diga No, ya no quiero que me estés haciendo Sino al contrario Siempre está dispuesta a las manos del alfarero También, atención Dios no está limitado por un referéndum Ni una mayoría de votos O sea, Dios Cuando nosotros decimos Ay Señor Pues es que Bonita con toda esta temática De la ideología de género Pues, ay Señor No hay que ser tan mal Tan mala onda Pues hay que dejar ¿Qué tiene? Que se casen las personas del mismo sexo En el cabo Miren, vamos a votar en la iglesia A ver si así Y entonces Dios Ah no, ya votaron Entonces que se casen Dios no se va a detener a eso Dios tiene una ley establecida Donde él ha dicho las cosas Como deben de ser ¿Cuál es el orden que se debe de seguir? Entonces él no está limitado Y por eso Eso nos lleva a entender Que su palabra Es ley Amén Y que su gobierno Es absolutamente Soberano Por ahí había Hay un himno muy precioso ¿Verdad? Que creo que Incluso es un himno Que escribió un hermano mexicano Que se llama Jesús es mi rey soberano ¿Lo han escuchado? Es muy bonito ¿Verdad? Y eso dice Es el himno ¿Verdad? Y tú cantas Jesús es mi rey soberano Mi gozo Es cantar su lord Es decir Mi gozo es cantar Que él Es el rey Que él es el señor Dice la letra Me basta Seguirle y amarle Dice Es todo Entregarme a él Que bonita letra Y luego al final dice Y yo soy feliz Y yo soy feliz Con él Él es el rey soberano Y eso es algo Que nosotros Debemos de tener Muy en claro Cuando entendemos Y estudiamos Acerca del reino De Dios Entonces aquí surge Una pregunta hermanos ¿Qué es importante En una monarquía Absoluta como la del señor? ¿Qué es importante Para él Como nuestro rey? Bueno aquí tenemos Dos aspectos Que son muy importantes Para él Y que son Las virtudes del honor Y la lealtad Tú como creyente Hermano Al entender Que el señor Jesucristo Te ha salvado Que él te ha redimido Que tanto honor Y que tanta lealtad Expresas al rey Al hablar de honor Es decir Que tanto reconoces Su poder Su autoridad Y sabes que Entre más Conozcas de Dios Entre más Conozcas de sus atributos Quién es él Cómo es él Más honor Le vas a dar Si le conoces Poco Poco honor Le vas a dar Esa es la realidad Por eso tan importante Que vayamos a la escritura Y podamos aprender Quién es Dios La grandeza del señor Dentro de lo poco Que nuestra mente Nos pueda dar Amén Porque nuestra mente Nos da muy poco Para entender La grandeza de Dios Pero entonces Para el rey de reyes El honor es muy importante Y lo segundo también La lealtad Ponte a pensar Y pregúntate En lo profundo De tu corazón ¿Qué tan leal Soy al rey? Si el rey me dice A ver ven aquí Tengo una orden Para ti Tengo una misión Para ti Que quiero que cumplas Tú dices Sí señor Vamos Porque ¿Qué necesitas? O dices Ay señor Espérame Es que No eso no me gusta Pensé que me ibas A pedir otra cosa Luego te veo Y la triste Lo triste de esto Es que nuestra vida Como creyentes A veces así vivimos Vivimos condicionando A Dios Como diciendo Señor esto sí Esto no En esto sí te quiero servir En esto no Y entonces el rey Que es el rey Le estás faltando En la lealtad Y en el honrarlo A él Te fijas lo importante Del reino de los cielos Entonces el reino De los cielos No se queda solamente Como en un tipo Frase poética Verdad Este Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Ya está aquí Y todo es así Música de ángeles Y todo No hermano Va más allá de eso Va al entregar Nuestro honor Y nuestra lealtad Para el rey Este es el gran problema Del ser humano El no querer honrar a Dios Como nos dice Romanos 1.21 No queremos El hombre no quiere honrar a Dios Prefiere honrar otras cosas Eso es increíble verdad Dice la escritura Que prefirió hacer Este Figuras de De animales Verdad Figuras De otros hombres Y adorarlas Antes que a él Antes que honrarlo a él Que situación Tan terrible Ahora no estamos Muy lejos de eso Porque aunque no hacemos Figuras como esas En la actualidad Pero si Si hacemos Otro tipo de ídolos También También es importante Recordar Que el reinado De Dios Sobre su pueblo Es decir Es Jesús Quien está reinando Es el rey de reyes Y el señor de señores Esta frase De rey de reyes Y señor de señores Tiene mucha profundidad Porque estamos hablando Que es el rey Con R mayúscula Sobre todos los demás reyes Que pueda haber Nos queda claro eso Él está por encima De toda autoridad Por eso es el rey de reyes Y al mismo tiempo Es el señor De señores En el sentido En el sentido De dar autoridad Hacia un señorío Él es el rey de reyes Y es el señor De señores También se nos puede decir O tiene que quedar claro Que es un Que el reino de Dios Es un reino Que está Que está Que existe Es decir En el reino de Dios Hay un ya Y un todavía no ¿Qué quiere decir esto? Esto hay que ponerle Mucha atención Es decir Está el reino de Dios Que es lo que nosotros Vemos que el señor Está haciendo en su pueblo Principalmente en aquellos Que hemos decidido Arrepentirnos por la gracia Del señor Y que estamos buscándole Que estamos buscando El reino de Dios Pero también hay un reino Que todavía no es Y que se va a concretar Escatológicamente hablando Hablando de los tiempos finales Se va a concretar Cuando él venga Y ponga todo su dominio Y toda su autoridad E incluso la palabra de Dios Nos enseña Que el mismo señor Jesucristo Va a regresar Todo el poder Y la autoridad al padre Ese es el reino Que viene Pero el reino Que ya está Es el reino Que el señor Ha establecido A partir De su sacrificio En la cruz del calvario A partir de librarnos Del pecado Del infierno De la muerte eterna Ese es el reino De Dios Y nos debe de quedar También claro Lo siguiente Servimos a un rey Que ya está En el trono El que ahorita Todavía siga la maldad El que ahorita Todavía sigan situaciones Que nos preocupan Que nos hacen sentir Pues consternados Porque está pasando esto Porque está pasando aquello No quiere decir Que el señor no reine Es decir No quiere decir Que no tenga el control Él lo tiene Pero él permite Permite ciertas cosas Y la escritura Lo dice con claridad Al enseñarnos Que él pone reyes Y él quita reyes Que él abre puertas Y él cierra puertas Él tiene un plan Él tiene un propósito Él está reinando Entonces servimos A un rey Que ya está en el trono Sin embargo Esperamos su retorno Triunfal de gloria Cuando toda rodilla Se doblará Ante él Romanos 14 11 Para que entendamos Un poco más Acerca del reino De Dios Es importante Que veamos La palabra original Que aparece en griego Que es Basileia Siempre que ustedes O la mayoría del tiempo Que vean un versículo Donde se incluye El reino de los cielos El reino de Dios Va a aparecer Esta palabra Basileia Y qué quiere decir Es un reino Es la región O país gobernado Por un rey Es un poder real Es una autoridad Es un dominio Es un reinado Es una dignidad real Es un título Y honor de rey En pocas palabras Hermano Cuando tú y yo Nos arrepentimos Y entramos al reino De Dios Estamos entrando A la región O país gobernado Por él Dejas de estar En el lugar Que estaba gobernado Por el maligno Por tus pecados Por tu carne Y entras al lugar Que está ahora gobernado Por el rey de reyes Esa es la preciosa historia Que nos menciona De una manera muy preciosa El famoso libro De el progreso Del peregrino Cuando vemos a peregrinos Saliendo De una tierra De maldad Y dirigiéndose Al reino de Dios ¿Verdad que sí? Es el reino Gobernado por un rey Entonces cuando tú Te arrepientes Entras al poder real Del señor Entras a la autoridad Del señor Entras al dominio Del señor Quiero que eso Te quede muy claro Hermano Tú y yo Estamos en el dominio Del señor Jesucristo Por eso la escritura Nos habla tanto En su momento De ya no ser dominados Por nuestra carne De ya no ser dominados Por nuestras pasiones De ya no ser dominados Por el mundo Porque se supone Porque se supone Que estamos en el reino De los cielos Y debemos de ser dominados Por el señor Jesucristo Por su espíritu santo También muy importante Lo que se refiere O hace referencia También hace referencia Al reinado O el reino Del mesías El hecho de que el señor Jesús Descendió Y estuvo entre nosotros Y vimos su gloria Y él Se sacrificó Por nosotros Y resucitó Eso es el ver La obra Del mesías Y al momento Que él vino Consigo trajo El reino De los cielos Por eso Cuando él mismo decía Arrepiéntense Porque el reino De los cielos Está cerca Él les está diciendo Estoy aquí Estoy aquí ya Estoy aquí entre ustedes Él es el máximo Representante Del reino De los cielos Él decía Ya estoy aquí Y entonces Dentro de ese Reino del mesías Nos debe de quedar Claro Que va a ser un reino O es un reino Que tiene requisitos ¿A cuánto le gustan Los requisitos? No nos emocionan Tanto Nos gusta más La parte de los Privilegios Decimos Ah es que cuando Entramos al reino Y es cierto Amén Hay que tenerlo Muy claro Entramos al reino De Dios Y uno de los privilegios Es que somos hijos De Dios Wow Somos hijos De Dios O sea eso es Un gran privilegio Nuestros nombres Están escritos En el libro De la vida Que gran privilegio Pero también Hay requisitos Para estar En el reino De los cielos Amén Eso es muy importante Y también Recordar Que hay recompensas Y hay una consumación Dentro del reino De los cielos Y entonces Vamos a ver Ya en referencia De esto Algunas enseñanzas Directas Del señor Jesús Sobre el reino De los cielos Solo algunas de ellas Repito Porque hay mucho De lo que podríamos Estar aprendiendo Pero vamos a mencionar Algunas de ellas El evangelio De Lucas En el capítulo 12 Versículos 31 Y 32 Nos dice Esto Busquen el reino De Dios Por encima De todo Lo demás Y él les dará Todo lo que necesiten Aún así Perdón Así Que no se preocupe Pequeño rebaño Pues el padre Pues al padre Le da mucha felicidad Entregarles El reino Que es lo primero Que nos dice Aquí estos versículos Hermanos Que hagamos Que que es lo que Tenemos que hacer Es un mandato Es un imperativo Que dice Busquen Busquen El reino De Dios Porque Por encima De todo Lo demás Y aquí hay que ver Muy claramente Este Contraste Que hace la escritura ¿Por qué? Porque nos dice Que busquemos El reino de Dios Por encima De todo Lo demás Hay cosas Que es importante Que también Busquemos Hay cosas Que es importante Que también Podamos Estar preocupados De ¿No? De que nos Preocupamos Y que buscamos Bueno a veces Nos preocupamos O estamos Atendiendo Por ejemplo Nuestro diario Vivir Nuestro trabajo Nuestros estudios Todo eso es Importante hermano Porque recuerda Que dentro De este reino Seguimos pisando Una tierra ¿Verdad que sí? No estamos todavía En un mundo Espiritual Llamándolo de esa manera Aunque también Tendremos cuerpos Renovados Llamándolo De esa forma También Pero El detalle Es que estamos En un plano ¿Verdad? En la tierra Me refiero a eso Donde nosotros Tenemos que Preocuparnos Por otras cosas A veces Como cristianos Atención con esto Podemos llegar También a los extremos Y podemos a veces Pensar Que todo Como creyente Se trata Solamente Del reino De los cielos A ver Pon mucha atención En esto No quiero que se vaya Malinterpretar ¿Ok? Lo que te quiero decir Es lo siguiente Hay ministerios O a veces Por ejemplo Habido familias Que han sufrido De alguna manera U otra Porque su enfoque Por ejemplo De los papás Aquí voy a poner Un ejemplo Muy específico Del pastorado O liderazgo En las iglesias A veces Los papás Tanto papá Como mamá Están tan Enfocados En el ministerio Están tan Enfocados En la obra Que se olvidan De sus hijos Y eso es un grave error Hubo hombres Que están dirigiendo También alguna obra O están en algún Liderazgo Y ponen Incluso O se olvidan Ponen el ministerio Atención Estoy hablando Ministerio ¿Ok? Ministerio Ponen el ministerio Por encima De su esposa Y eso es un grave error También Porque por donde quiera Que tú lo veas En la escritura Te vas a dar cuenta Que el señor Maneja un orden Maneja un orden Últimamente Se habla mucho ¿Verdad? Y eso está bien ¿Verdad? Que todo gira Alrededor del evangelio Aún el matrimonio Gira alrededor del evangelio Pues bien El evangelio Te habla de arrepentimiento Y te habla de renuncia ¿Verdad que sí? Bueno como hombre A veces vas a tener Que renunciar por cosas Por tu esposa Por tus hijos Y aún si a veces Eso requiere Que renuncies a tiempo O oras el ministerio Tiene que ser así ¿Amén? Atención con eso ¿Por qué? Porque a veces Nosotros podemos decir No, no señor Es que mira Yo voy a entregar Todo por ti Y ahí va todo mi tiempo Y sé que es para ti Señor Para tu reino Y tú te encargarás De mi esposa Y de mis hijos Y al último Tú ves familias Divididas Destrozadas Donde la esposa El señor Que te hace recordar Te ama el ministerio Mi corazón Y por eso no me voy a casar Pero el lugar Y él les dará Y él les dará Todo lo que necesiten Todo lo que necesites En tu diario Vivir El señor Lo va a comenzar A dar Conforme tú Le buscas A él Conforme buscas Su voluntad Y su propósito Y entonces es que Viene el versículo 32 Así que no se preocupe Pequeño Rebaño Pues el padre Pues al padre Le da mucha felicidad Entregarles el reino ¿Qué es lo primero Entonces que tenemos Que buscar? El reino De Dios Es decir Lo que él manda Lo que él ha establecido Su justicia No la nuestra Sino su justicia Eso es lo primero Que tenemos Que buscar En el reino De Dios También se establece Algo muy importante Y el señor Jesucristo Lo enseña Al hablar De el nacer De nuevo Y su relación Con el reino De los cielos Juan capítulo 3 Versículo 3 Dice así Jesús le respondió Te digo la verdad A menos que Nazcas de nuevo No puedes ver El reino De Dios Recordamos A quien le está Hablando el señor Aquí verdad A Nicodemo Y le está diciendo Si no naces De nuevo No puedes ver El reino De Dios Y eso tiene Una lógica También muy especial Porque nos habla Acerca De que tenemos Que morir A una antigua Forma en la que Vivíamos Tenemos que Renunciar A las leyes Que dejábamos Que nos dominaran Hablando de nuestra Carne Hablando del pecado Y todo esto Y entonces Tenemos que nacer Ahora Al reino De Dios A la manera En la que Dios Quiere gobernar Nuestra vida Eso es nacer De nuevo Es como Volver a ser Creado Para vivir Como un ciudadano Del reino De Dios Eso es muy Importante Entenderlo Nosotros Somos ahora Ciudadanos Del reino De Dios Dejamos de ser Ciudadanos Del mundo Y ahora Somos ciudadanos Del reino De Dios Por eso Es importante El nacer De nuevo Por medio De su gracia Y cuando Nacemos De nuevo Nos lleva A una cercanía Con el reino De los cielos No la cercanía Del reino De los cielos Estando aún En este mundo Lucas capítulo 10 versículo 9 dice así Sánenlos enfermos Y díganles El reino De Dios Ahora Está cerca De ustedes ¿Cuál es el mensaje Que nosotros Ahora siendo Ciudadanos Del reino De los cielos Tenemos que dar Aquellos que están Y que estamos En este mundo Pues recordarles Y decirles algo El reino De los cielos Está cerca De ustedes Cuando tú le dices Eso a alguien Lo que le estás Diciendo de manera Práctica hermano Es Jesucristo Está aquí Él quiere salvarte Él quiere salvarte Entonces tú comienzas A llevarle el evangelio ¿No? Y comienzas a hablarle Como hemos hablado Muchas veces ¿Verdad? De esa necesidad Imperante De hablar de las Malas nuevas ¿Verdad? Y luego de las buenas Nuevas ¿Verdad? Por ahí lo dice Este por ahí Un disco Un disco Que me regaló Memo Del hermano Rey Comfort Da un ejemplo Muy padre Y te lo quiero dar ¿Estás listo? Cuando tú llegas Y le compartes A alguien el evangelio Él dice así Pon el ejemplo De esta manera Imagínate que tú Vas con una persona Que está enferma ¿No? Y tiene una enfermedad Que vamos a llamar Que se llama Este pecaditis Así lo voy a llamar Yo ¿Verdad? Él le dice De esa forma Pecaditis Entonces esta enfermedad De pecaditis Este Tú sabes Tú sabes Que es una enfermedad Complicada Pero tú cuando llegas Con él Lo único que llegas Y le dices Es esto Sabes que Vendí Mis terrenos Vendí todas mis casas Para que tú puedas Ser sano De pecaditis Entonces si tú llegas Y le dices Eso así Nada más Pues él va a decir Ah pues bueno Pues gracias Gracias por haberme Ayudado Y a lo mejor Por debajo del agua Dice la persona Pues que tonto Para que vendía Eso de Para sanarme De mi pecaditis Igual me puede haber Tomado una aspirina Alguna cosa así Bueno entonces dice Rey Comfort Tú tienes que llegar De otra manera Porque él dice Que a veces así Llegamos con el evangelio Llegamos y le decimos A las personas Dice tú puedes El Señor Jesús Pagó el precio Y tú puedes ser Perdonado de tus pecados Y hasta ahí Pero entonces dice El hermano Rey Comfort Dice ¿Qué pasaría Si tú le dices A la persona De pecaditis Te dice Oye sabes que Es que tienes Una enfermedad Que se llama pecaditis Y esa enfermedad Que se llama pecaditis Si no te atiendes En dos semanas Te vas a morir Y lo peor de todo Es que en unos cuantos días Te vas a empezar A sentir muy mal Vas a empezar A tener unos síntomas Terribles La vas a pasar muy mal Vas a sufrir muchísimo Este No hay otra cura Es decir Solamente hay una solución Que es muy cara Vas camino a la muerte O sea Estás destinado A morirte Y tu pago Es carísimo Entonces la persona ¿Cómo se quedaría? Pues ya está Está pensando Wow O sea Lo que me espera Si me explico Lo que me espera Y entonces Y entonces cuando tú le dices Pero sabes que Como yo te amo tanto Vendí todos mis terrenos Y vendí todas mis casas Para poder pagarte La cura ¿Cómo ves? Aquí la tengo ya ¿La quieres? Y entonces la persona Va a apreciar eso ¿Verdad? Ya es otro contexto ¿Verdad? Porque toda persona Decide Ay caray De lo que me está Librando esta persona ¿Verdad? De lo que me iba a pasar ¿Cómo me iba a morir? ¿Cómo iba a sufrir? Y mira lo que me está Ofreciendo ¿Verdad? Y lo que hizo Para que yo pudiera Ser sano ¿No? Pues gracias Es más Esa persona Hasta va a vivir Con agradecimiento Hacia el que pagó Y eso Lo relaciona Con el evangelio Cuando nosotros Llegamos con una persona A compartir el evangelio A veces no queremos Hablarle del infierno A veces no queremos Hablarle de las consecuencias Del pecado Pero esas malas noticias Son importantes Que se las digamos Son importantes de decirles Decirles Que ellos Si no están en Cristo Son enemigos de Dios Están destinados Al infierno Están lejos Están lejos Del Señor Y entonces Hablarles ya De las buenas noticias Que están en Cristo Que importante es eso ¿No? Entonces cuando tú y yo Llevamos el reino De los cielos Estamos llevando Obviamente a Cristo Jesús El reino de Dios Ahora está cerca De ustedes Es lo que el Señor Jesucristo Predicó Y esa cercanía La cercanía Del reino De los cielos También se expresa En lo siguiente Marcos capítulo 1 Versículo 15 Dice Por fin Ha llegado el tiempo Prometido por Dios Anunciaba El reino de Dios Está cerca Arrepiéntanse De sus pecados Y crean La buena noticia Que importante Este mensaje Del Señor El reino De Dios Está cerca Arrepiéntanse De sus pecados Y crean La buena noticia Tú y yo Como ciudadanos Del reino De los cielos Estas Son las palabras Que debemos De proclamar Amén Son las palabras Que debemos De declarar A todos aquellos Que Dios Nos dé la oportunidad De poderles Compartir del evangelio Decirles que el reino De Dios Está cerca Pero Que deben de qué De arrepentirse De sus pecados No se trata Solamente de llegar Con una persona Y decirle Dios te ama Y tiene un plan Maravilloso para ti Porque si tú Lo dejas ahí El plan maravilloso De Dios Para él Es el infierno Atención Esto es cierto Si tú le dices A una persona Ah ya le dije A mi vecino Que Dios lo ama Y tiene un plan Maravilloso para él Ah pues si no se arrepintió El plan maravilloso Es el infierno Si él muere Ese día Él va a ir al infierno Si no se ha arrepentido De sus pecados Y ha venido A los pies de Cristo Y pon mucha atención En eso Quiero subrayar Mucho esto hermano Que nos quede muy claro Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Predicó Predicó constantemente El arrepentimiento De tus pecados El arrepentimiento Él predicó poco O casi nada ¿Verdad? Lo podemos ver De alguna manera implícita Pero realmente no vino Y este Ven porque quiero yo Que tengas una casa bonita Y unos buenos carros Ven porque quiero Darte una cuentotota En el banco No Al contrario ¿Verdad? Él dijo Arrepiéntanse De sus pecados Y crean La buena noticia Dios El Señor Jesucristo Venía Y vino a darnos Esa buena noticia También el Señor Habla Acerca del reino De los cielos Y lo correcto Mateo capítulo 5 Versículo 10 Dice así Dios bendice A los que son Perseguidos Por hacer Lo correcto Porque el reino Del cielo Les pertenece Hay una relación Directa Muy directa Con el reino De los cielos Y el hacer Lo correcto Y este versículo Hoy en día Se está convirtiendo En algo Cada vez Más real Fíjate muy bien Prepárate Para esto Es importante Y tampoco Quiero polarizarlo No quiero exagerarlo Pero está empezando A suceder Cada día Estamos siendo Más perseguidos Por el reino De Dios Esa es la realidad A nuestros hermanos Preciosos De la iglesia primitiva Les tocó un tiempo Muy pesado Que eran perseguidos De una forma Terrible Y aún todavía En muchos países De nuestro planeta Hay muchos creyentes Que están siendo Perseguidos De manera literal No es decir Mandados a la cárcel Mandados a ejecutar Por causa del evangelio Pero aquí entonces Nos dice la escritura Dios bendice A los que son perseguidos Por hacer Lo correcto Porque el reino Del cielo Les pertenece Están haciendo Lo correcto ¿Sabes por qué? Porque están dominados Por el reino del cielo Por eso Hacen lo correcto Y saben Que a lo mejor Eso puede aún Traerles Consecuencias El viernes Que tuvimos aquí La reunión De varones Que le doy Gracias a Dios Una reunión Muy bendecida Estuvimos aquí Más de 20 hombres Que nos echamos Un pozolazo Y repetimos Hasta tres veces Creo algunos Cuatro Las manitas De puerco Y todo Muy bueno Pero hablábamos 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 acerca De hacer lo correcto Y hablábamos Que hoy Más que nunca En nuestros tiempos Los hombres Principalmente Hermanos Eso no quiere decir Que las mujeres No amen Pero quiero Dejar muy claro El orden de Dios Los hombres Principalmente Tenemos que Ponernos de pie Y defender A nuestras familias Porque están pasando Cosas que cada vez Nos van a querer Poner más en jaque En contra de la palabra De Dios En la actualidad Se está debatiendo En la Cámara De Diputados La modificación A más de 30 leyes En la constitución Del país Que van directamente Ligadas con el tema De la ideología De género Temas donde Lo que quieren De manera Muy muy tranquila Por ejemplo Permitir Que en las primarias Los pequeños Descubran Por su propio desarrollo De su personalidad Su identidad sexual Y donde se les permita De manera abierta Decir ¿Sabes qué? Es que a lo mejor Si no eres hombre Pues igual te sientes mujer Entonces eres mujer Y las mujeres Si no son Y si no te sientes mujer A lo mejor eres este Hombre Pues está bien Pero no termina ahí Sino que hay 112 Más géneros Que están Levantando Hay un género Que creo que es El pangénero Que ese género Dice Pues no sé Cual género soy Pero pues bueno Soy de todos Y de ninguno Y bueno A los niños Se les va a enseñar eso Se les quiere enseñar eso Hay lugares Donde ya se les está enseñando eso No te preocupes Mira si tú no te sientes Hombre ni mujer Bueno a lo mejor Eres un jedi Entonces este No sé O eres chivaca O alguna cosa así Rara Extraña Pero suena eso Pero eso es locura ¿No? Hasta traje el efecto especial Ahí del sonido De chivaca Entonces imagínate Ahora Yo sé que ahorita Los ejemplos Nos dan risa ¿Verdad? Pero quiero que te puedas A pensar lo siguiente Hay países Donde ya están Encarcelando A los papás Por no dejar Que los niños Vayan a la escuela A aprender eso Por no ir a pláticas Donde se les está enseñando Sobre ideología de género Algunos 40 días En la cárcel Algunos un poco más Poco menos En la Ciudad de México Se estaba gestionando Una ley Donde si los papás Quieren orientar A sus hijos O dirigir a sus hijos En este tema De la ideología de género O la identidad sexual Si el hijo Aún siendo menor de edad No está de acuerdo Él podría ir con un juez Y él podría Sin necesidad de un tutor Demandar a los papás Y podrían ser Hasta 5 años De cárcel Para los papás ¿Dónde va a terminar Ese niño? Pues seguramente En alguna institución O con alguna otra familia Que crea esto Y va a ser un desastre Pues déjame decirte algo Que si tú y yo Estamos en el reino De los cielos Si tú y yo estamos Dirigidos por el reino Y la autoridad del Señor Probablemente Seamos perseguidos Por esto Pero aquí dice La escritura Dios bendice A los que son perseguidos Por hacer Lo correcto Porque el reino Del cielo Les pertenece Más claridad De esto Creo que Difícilmente Podríamos tener En la actualidad Todo esto Entonces Nos lleva A una practicidad También Del reino De los cielos ¿Cuál es esa practicidad Del reino De los cielos? Mateo capítulo 5 Versículo 19 Dice lo siguiente Entonces Si no hacen caso Al más insignificante Mandamiento Y les enseñan A los demás A hacer lo mismo Serán llamados Los más insignificantes En el reino Del cielo Pero el que obedece ¿Qué? Las leyes De Dios ¿Y qué? Y las enseña Será llamado Grande en el reino Del cielo ¿Te das cuenta Qué importante Es la ley De Dios? A veces También como creyentes Podemos caer En una polarización De decir Bueno Es que solamente Con mi fe en Cristo Basta Cuidado Porque están Las leyes De Dios También Atención Yo no te estoy Diciendo Que esto Te salve Pero si tú Vas En Cristo Es porque Estás en el reino De los cielos Y todo reino Toda manera De gobierno De alguna manera U otra Tiene Leyes Y el Señor Jesucristo Mismo dijo Yo no vine A quitar Las leyes O sea Él no dijo Ya dejen de mentir No se preocupen Ya Yo voy a pagar Por todos sus pecados Entonces no te preocupes Deja de mentir Es más Perdón Sigue mintiendo Me refiero Sigue codiciando Sigue este Fallando en esto O en aquello No vino a hacer eso El Señor Jesucristo Tenemos que cuidar Mucho eso Porque si es una realidad Triste Que existen Ideas O existen Voy a decir de esta manera Doctrinas Donde se piensa Que ya veniste a Cristo No importa lo que hagas No te preocupes Tú ya eres salvo Ya No le haces Hombre Si ya como que ya Recibiste a Cristo En tu corazón Entonces Tú sigue tu vida No te preocupes Y eso no es así Qué importante Lo que dice Que el Señor Jesucristo Fíjate pon mucha atención Lo que dice Aquí lo dijo El Señor Jesús No estoy hablando De Pablo Ni de Pedro Ni nadie más ¿Quién lo dijo aquí? El Señor Jesucristo Dice entonces Si no hacen caso Al más insignificante Mandamiento Porque a veces pensamos Ah ese mandamiento No es tan importante ¿Sabes que a veces Pensamos así como creyentes? Dice Y les enseñan A los demás A hacer lo mismo Entonces serán llamados Los más insignificantes En el reino del cielo Pero el que obedece Las leyes de Dios Y las enseña Será llamado grande En el reino del cielo Por eso La gran relevancia La gran importante De que en la iglesia Enseñemos Lo que el Señor Jesucristo nos pidió Lo que es la ley De Dios Recuerden que el Señor Jesucristo es Dios Mismo No se iba Él A contradecir A sus leyes ¿Verdad que no? Al contrario Él las ha puesto Para que haya Un orden en nuestra vida Y dentro de esa Practicidad Del reino de los cielos También podemos leer Lo que dice Mateo 7 21 Atención aquí Dice así No todo el que me llama Señor Señor Entrará en el reino Del cielo Solo entrarán Aquellos Que verdaderamente Hacen que Hacen la voluntad De mi Padre Que está en el cielo Es decir Solo aquellos Que se someten Al reino Al gobierno A la autoridad A los estatutos Del Rey De Reyes Del Señor Es muy fácil Llegar a decir Señor Señor ¿Verdad? Y este Y cantar al Señor Y venir a la iglesia Y tener amigos Creyentes Pero aquí La pregunta Más allá de eso Es Verdaderamente Haces la voluntad Del Padre Celestial Esa es la pregunta Que debemos Desearnos día a día Señor Hago tu voluntad Si no Ayúdame Señor Ayúdame Por eso es importante Clamar al Señor Día a día Buscarle ¿Cuál es Tu voluntad Señor? Y eso nos debe Llevar a un deseo Como creyentes ¿Cuál es el deseo Del creyente Hacia el reino De los cielos? Y el Señor No lo expresa De una manera preciosa Dentro del Padre Nuestro Mateo capítulo 6 Versículos 9 Al 10 Dice así Hora de la siguiente Manera Nos enseña Nuestro Señor Jesús Padre Nuestro Que estás En el cielo Que sea siempre Santo Tu nombre Que tu reino Venga Pronto Que se cumpla Tu voluntad En la tierra Como se cumple En el cielo Y me detengo En esta parte Subrayada Que tiene que ver Directamente Con el reino De los cielos El deseo De que el reino Del Señor Venga pronto ¿Sabes que lleva Implícito eso? El deseo Que los cristianos Deberíamos de tener De que Jesús Vuelva De que Jesús Vuelva Ya lo predicamos En alguna ocasión En base De una predicación De David Wilkerson Donde a veces decimos Queremos todo De Dios Señor Jesús Ya bendíceme Señor Jesús Ya dame un mejor Puesto en el trabajo Señor Jesús Ya dame tal cosa Pero poco oramos Señor ya ven Cuando fue Piénsalo No me respondas Cuando fue la última Vez que tu oraste Señor ven Por favor ya ven ¿Sabes por qué No oramos así? Porque realmente No tenemos Un anhelo grande Del Señor Y lo comparábamos Con aquellos Que amamos ¿Verdad? Lo comparábamos Con nuestros tiempos De noviecillos ¿Verdad? Que lo que tú Querías era Ver a tu novia A tu novio ¿No? ¿A poco no? Y tú anhelabas Eso En tu corazón Pero como creyentes Que tanto anhelamos Ahorita ya en la actualidad Voy a meter entre paréntesis Hay unos que anhelan Ya ni llegar a la casa ¿Verdad? Ahí uno dice Ay no ¿Qué haré para llegar Mejor llegar más tarde a la casa? Pero no Qué triste Pero el punto aquí Es que tanto realmente Anhelamos Que el Señor Jesús vuelva Y cuando nosotros oramos Que tu reino venga pronto No precisamente estamos orando Porque es decir Que se establezca aquí El reino de Dios ¿No? Porque eso lo establece El Señor Jesucristo Y a través de su pueblo también Pero lo que quiere decir es Ven Señor Jesús Ven Ven Toma control Ya de todas las cosas Señor Ese es el anhelo Del corazón Del verdadero creyente Y dice enseguida Que se cumpla tu voluntad En la tierra Como se cumple en el cielo ¿Verdad? Que esto difiere mucho de Señor Haz Por favor Cúmpleme esto Fíjate muy bien Qué interesante En la religión tradicional ¿Por qué se hacen los votos? Por algo que tú quieres Si te has puesto a pensar en eso Voy a hacer Para que me conceda El milagrito del santito tal ¿No? Y haces una cosa u otra ¿No? O sea quiero que hagas mi voluntad Y como quiero que hagas mi voluntad Voy a hacer esto Cuidado con ese pensamiento Porque aún ese pensamiento También lo hemos De alguna manera a veces jalado A la iglesia cristiana Cuando la realidad Cuando la realidad es Que debemos de orar Que se cumpla ¿Qué? Tu voluntad Señor Como el Señor Jesucristo Oró ¿Verdad? En el Getsemaní El mismo Señor Jesucristo Nos enseña de esto ¿No? Y dice Señor Si puedes pasar de mí Esta copa amarga Y vaya que que copa amarga Del Señor Jesucristo Dice pero si no Señor Que se haga Tu voluntad Esa debe de ser Esa debe de ser Nuestra oración Y claro que debemos Declamar al Señor Y pedir Claro que sí Pero siempre recordar Que se cumpla Su voluntad Que se cumpla Tu voluntad En la tierra Como se cumple ¿Dónde? En el cielo Como se cumple En el cielo Y aquí también Puse algo Que creo que es muy importante Y quiero añadirlo también Que quiere decir La actitud de los niños Y al reino de los cielos Lucas 18 16 al 17 Con esto vamos cerrando Casi Entonces Jesús Llamó a los niños Y dijo a los discípulos Dejen que los niños Vengan a mí No los detengan Pues el reino de Dios Pertenece a los que son Como estos niños Versículo 17 Les digo la verdad El que no reciba El reino de Dios Como un niño Nunca entrará En él Que interesante es esto Muy interesante Primero Dando esa referencia Literal Acerca de los pequeños Lo importante que es Que recordemos Como dice la escritura Que el reino de los cielos Es de los pequeños Y que no debemos impedir Que se acerquen Al reino de los cielos Amén A veces nosotros Somos los que impedimos Muchas veces En las casas Verdad También por ahí Escuchaba un audio Recientemente Acerca del esfuerzo Que se está haciendo Ahorita en diferentes lugares Para poder llevar El mensaje En este tiempo de pandemia A los niños A su casa Y como hay A veces Papás de familia Padres de familia Que no ayudan Ves ahí A los maestros A los encargados De las escuelas Dominicales Esforzándose semana a semana Para llevar un material Para hacerles llegar Un material Para compartirles algo Para que a las buenas De primeras A veces los papás Por ejemplo Fíjense bien A veces los papás Digan ¿Sabes qué? Pues mejor Vámonos acá Hoy no vayas A la escuela dominical Bueno Esto no me preocuparía Si yo supiera Que los papás Durante la semana Están enseñándoles La palabra Pero eso es muy poco Realmente casi no existe Papás que se tomen El tiempo De sentarse con sus hijos Abrir la Biblia Y ministrarles Y enseñarles la escritura Es más Si yo supiera De casos así En la iglesia Hasta le diría a Elizabeth ¿Sabes qué? No les mandes A ellos material Sus papás Están ahí Al pendiente de ellos Ellos no necesitan Escuela dominical Casi me atrevería A decir eso Pero por ejemplo Aquí mismo La iglesia Nos ha pasado Que a veces Hemos dicho Papás Mándenos su whatsapp Mándenos su teléfono Para poderles enviar El material Y a veces Los papás Brillan por su ausencia Es decir Ni siquiera A veces el anhelo De decir Mándamelo ahí A mi whatsapp Para nomás darle click Allí Y ver el video Y ver la enseñanza Ni eso Eso habla mucho De lo que impedimos A veces Para que los niños Vengan al reino De los cielos Tiene mucha enseñanza Esto lo profundo Pero también Tiene una enseñanza Para nosotros Cuando en el versículo 17 Dice Les digo la verdad El que no recibe El reino de Dios Como un niño Nunca entrará Nunca entrará En él Y a lo mejor Tú puedes decir Porque somos bien buenos Luego para pensar Si los chiquillos Son bien traviesillos Entonces tengo que ser Bien traviesillos En el reino de los cielos No Tú tienes que recibirlo Con esa actitud Que tiene un niño ¿Cuál es la actitud De un niño? ¿Sabes cuál es Una de las actitudes De un niño? Es muy honesto Es muy inocente Ellos son muy Muy este Abiertos ¿Verdad? Cuando les gusta O no les gusta ¿A poco no? Él otra vez Iba con Dariel Caminando en la calle Y Ay no Cada cosa Y este Iba yo caminando Con él así Y venía una señora Con un poquito de Yo lo voy a decir La ciudad Con un poquito De sobrepeso Ay pero Aquel sale con qué Papá ya viste Esa señora gorda Así pero Como a dos metros De la señora Y Hijo cállate No no digas eso Que quise que no Pero Lo que quiero decir Es que son bien honestos ¿A poco no? Son bien francos Son muy así ¿Verdad? Y tienen una actitud De escucharte De recibir Mira Muchas veces Las células Por ejemplo Cuando estábamos En forma Lo tengo que decir Allí Por ejemplo En San Martín Los que llegaban más Eran los niños ¿A poco no Carmen? Los chiquitillos Son los que estaban ahí ¿Verdad? Una vez Una pequeñita Que venía hasta Con el cabello Creo que hasta mojado ¿Verdad? Porque acababa de bañarse Pero le habían avisado Que ya estaba En el estudio bíblico Entonces salió corriendo Porque quería En el estudio bíblico Te fijas Esa actitud ¿No? ¿Cómo recibes tú El reino de los cielos? Y aquí Esa es la pregunta Que nos debemos De hacer ¿Cuál es nuestra actitud Hacia el reino De los cielos? ¿Realmente La recibimos Como dice aquí La escritura Como los niños? Porque el que no La reciba así Pues nunca Entrará En el Wow Que lo reciba Con esa actitud ¿Y sabes por qué hermano? Te voy a decir algo La realidad es que Entre más pasan los años Y más crecemos Lo voy a decir Con mucho respeto Pero espero que me entiendas ¿Ok? No debe de ser así Pero Muy humanamente hablando Entre más pasan los años A veces más necios Nos hacemos ¿A poco no? En vez de más sabios Más Nos agarramos de ideas Y Y no De aquí no me sacan ¿Verdad? En vez de ser sabios En la escritura ¿No? Un ejemplo claro De eso También es También lo digo Con mucho cuidado Pero es Para que quede más claro A veces Por ejemplo En los hombres Y en las mujeres Hablando de soltería Conforme pasan los años Y entre más grande Es el hombre O más grande es la mujer Más difícilmente Va a encontrar Una persona Que llene sus requisitos Eso está comprobado Entre un año más Van a ser más requisitos Que tú le vas a añadir A tu lista Y sin darte cuenta Sin querer Pues te estás convirtiendo En el En el cazadero imposible Porque nunca vas a encontrar Alguien así Eso tiene que ver Con la adultez Que a veces vivimos Pero cuando estamos En Cristo Esto no debe de ser así Al contrario Debe de haber sabiduría Pero entonces Regresando aquí Al punto en específico ¿Cuál es nuestra actitud Hacia el reino De los cielos? La de un adulto Que cada vez Que no conoce a Cristo Y que cada vez Es más necio O la de un niño Que está abierto A escuchar Lo que el Señor Le quiere decir ¿Cuál es nuestra actitud? Vamos a orar al Señor Padre te damos Muchas gracias Señor En esta tarde Por tu palabra Señor te damos Gracias porque Tú nos has redimido Señor Nos has traído Al arrepentimiento Nos has salvado Padre queremos Entender de manera Correcta Con la guía De tu Espíritu Santo Queremos entender Que es Pertenecer Estar en el reino De los cielos Que es buscar El reino de los cielos Y su justicia Que es buscar Tu voluntad Que es Atender a tus leyes Señor Ayúdanos Señor En medio de un mundo Que cada día Quiere vivir más Conforme a sus propias Leyes o criterios Ayúdanos Señor A someternos A tu ley Porque tu ley Es perfecta Señor Ayúdanos Te necesitamos Padre te pedimos Que nos ayudes A comprender cada día Más y más Señor Todo lo que Tú nos quieres enseñar Lo que nos has enseñado En las escrituras Señor En tu Grandioso Y precioso Ministerio Señor Gracias Padre Por tu palabra Ayúdanos como iglesia A ser una iglesia Que podamos vivir En el reino De los cielos En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Dios los bendiga Amén 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 Amén